¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. Una jornada muy caliente en la Cámara de Diputados con acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición. Quizás la más contundente, la de un posible vacío del poder en voz de diputados del Frente de Todos contra Juntos por el Cambio. Y vamos a analizarlo con el diputado Mario Negri, primero para que dé una réplica de esa denuncia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Lamentablemente, quisiera estar siguiendo lo que vas retransmitiendo vos con el rifle. Pero el país sigue, ¿no? Y entre bubucelas, alegrías y sorpresas, el kirchnerismo, si puede, te cuela todo lo que te puede colar, aunque vaya en contra de todas las instituciones. Y así llegamos a esta situación inesperada. Pero bueno, hoy se confirmó que el... Sí. Hoy se confirmó que el Frente de Todos de Diputados... Sí. No, perdón, perdón. Te escucho. Quiero que me expliques qué pasó según tu óptica. Pero antes, con tu experiencia legislativa, con tu experiencia de comandar bloques desde mucho tiempo, creo que sos de los más experimentados, ¿cómo le traducen esto a la gente? A ver, yo decía recién con Paulino que el kirchnerismo tiene en su ADN la trampa no es una opinión, es un prontuario, uno lo puede ver. Ahora, ¿cómo le explicás a la gente que ustedes tienen razón y cómo le explicás a la gente que el Congreso no funciona, que el Consejo de la Magistratura es un lugar donde no se designan los jueces, ni se puede, está bloqueado ni tampoco puede echar a los jueces? Hace mucho tiempo que los argentinos vienen viendo que hay una batalla entre la vicepresidenta Cristina de Kirchner con el Poder Judicial. Sí. Su vida en los últimos años ha estado puesta al servicio de destruir la justicia de alguna manera y no acatarla. Entonces, primero empezó su conflicto, después logró meter al Senado y obviamente, como bien dijo la Corte, con un truco, con una cosa trucha, dividió dos bloques para quedarse con tres cargos del Consejo de la Magistratura de cuatro. Sí. Lo que faltaba es que el kirchnerismo tuviese una extensión en diputados. Bueno, hoy lo que se ha ratificado es que el kirchnerismo que conduce al peronismo en diputados es una extensión de las decisiones políticas de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto se ratifica muy sencillo. Ustedes saben que la Cámara de Diputados tenía que elegir cuatro miembros al Consejo de la Magistratura de acuerdo a la ley imperante. Así es. En abril del año pasado, el presidente Massa designó los cuatro según lo que establece la ley. Dos para la primera mayoría, uno para la primera minoría y otro la segunda minoría. Eso fue impugnado por el presidente del bloque frente de todo y no prosperó. Eso fue por cuatro meses. En noviembre se venció, con lo cual ese amparo desapareció. Eso lo tenía un juez Cormic, que es de la Cámpora, pero bueno, eso no tiene nada de malo, tiene derecho a hacerlo, se ve, y que falló en esa dirección. Ahora, para elegir los cuatro de noviembre, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, al igual que el presidente Massa, designó de acuerdo a la ley y a propuestas de los bloques, propuso, porque ella no designa a nadie, a dos por el frente de todo, uno por el pro y uno por el radicalismo. No solo lo hizo, sino que después cumpliendo con la ley lo comunicó al Consejo de la Magistratura y a su vez el Consejo de la Magistratura le comunicó a la Corte. Esa resolución no tuvo ninguna apelación judicial, no tuvo ningún amparo, es decir, que causó el Estado que tenía que causar. Tanto es así que la Corte Suprema recibe el nombre de los cuatro diputados, decide incorporarlos para el Consejo de la Magistratura y deja pendiente solamente el día de la jura. Para sorpresa de todos, hace 48 horas, ese juez que yo le nombré Cormic, ese juez que ya no tiene competencia porque ese amparo se había perdido. Ya cayó, exacto. Ya cayó y no tenía ninguna participación en esta resolución, le manda una resolución a la Presidenta de la Cámara, diciéndole barbaridades y con criterios distintos. La Presidenta de la Cámara tiene la obligación de apelar para defender su resolución, pero todos se pusieron contentos porque ella iba a apelar, diciendo que estaban bien designados, que la Corte ya había dispuesto, faltaba solamente el día del juramento. No, pero para sorpresa de todo, después dictó una resolución personal, a pedido, no tengo ninguna duda, del Senado, donde dicta otra resolución, dejando sin efecto la designación de los cuatro miembros que ella misma había enviado en su propia resolución. Una inconstitucionalidad, una grosería legal, que no conoce antecedentes, que por supuesto nos puso mal, nos puso loco, pero que tiene el propósito, en el medio de esta carrera de conflicto judicial de la Vicepresidenta, y que la semana que viene habrá sentencia, no sé cuál será, de paralizar el Consejo de la Magistratura, de vaciarlo, de meterlo en conflictividad legal. Entonces nosotros tuvimos que apelar, pero además había que elegir la autoridad de la Cámara. ¿Cómo podemos votar de Presidenta de la Cámara a quien dejó de ser Presidenta del Cuerpo para defender el cuerpo y pasó a ser una extensión de la militancia del frente de todo para ir en contra de las propias decisiones? Como siempre, como siempre. Es gravísimo. Detrás de esto está la autoría intelectual de Cristina. Por supuesto que es difícil, pero no les quepa duda. A mí me dicen, sí, pero ¿sabés los problemas de la gente? Sí, teléfono para el Ministro Massa, que no sabe cómo terminar de juntar plata para los bonos, se los tiene que colocar a los municipios. Teléfono para el Presidente que tiene una ley acá de lavado de dinero. Teléfono para un Ministro que anda raspando la olla para juntar dólares y que sabe que esto aumenta la desconfianza y la incertidumbre. Entonces, ¿de qué se trata? Mario, por eso. ¿Estamos frente a un vacío de poder o qué es lo que nos pasa? ¿El vacío de poder por qué? Vacío de poder porque es el que creo que están llevando entre ellos, porque están paralizando una institución fundamental como el Consejo de la Magistratura, que es no sólo el que juzga la conducta, sino que el que evalúa y propone la designación de los jueces, que es un dato fundamental en la República. Tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. Ahora, esto preanuncia... Ahora, por supuesto, vos me preguntás eso en el medio de la bubucela y en el medio de que yo estoy chocho porque la Argentina gana, entonces te dicen, no, eso no lo entiende nadie, nosotros tenemos la obligación de entenderlo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y yo sabes que quería esto, que lo tradujeras de esta forma enfática que lo has hecho, que se torna más entendible. ¿Por qué? Porque justamente es... A ver, en el río revuelto, ganancia de Cristina Fernández de Kirchner, en el barro, en donde están acostumbrados a jugar, en el manual también, entonces no me cabe la menor duda. La pregunta mía es, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo crees que sigue esto de parte de ustedes en el Congreso? Y acá... Acá es muy difícil, porque uno quisiera tener diferencias naturales, la democracia, hay leyes pendientes, Pablo. Sí. No podemos tratar la ley de alquileres, tan desesperados los que tienen los aumentos ahora. Tal cual. No podemos tratar el universo de los UBA, que tiene gente colgada. Y sin embargo, estos tipos actúan como si fueran mayoría. Yo creo que además tienen un problema de conducción, porque encima te atropellan y tampoco tienen los números para garantizarlo. Entonces, la situación es una situación que va en un tobogán, que debería preocupar mucho más, deberían recapacitar. La Presidenta de la Cámara era una mujer joven. Es más, venía llevando la Cámara más o menos bien. Ahora, la cambiaron de barra. Ahora, lo que ha perdido ella es el principio de autoridad. Claro. Está seriamente lesionado. ¿Cómo hacen para representarnos a todos frente a un conflicto de poderes? La han convertido en una títere de Cristina, como acostumbra Cristina a tener a sus subalternos. Una enorme pena. Ojalá nosotros ganemos el Mundial, pero ojalá los argentinos sepamos que cuando hablamos de las instituciones, de la justicia, de la ley, hablamos de cosas serias. Sí, claro. No es para que nos digan, como me dicen algunos, eh, dejate de joder, mirate. No te entiende nadie lo que decís, mejor que gane Argentina. Y mientras tanto te llevan puesto. No, no. Ahora, el martes que viene, el martes que viene, va a haber sentencia en una causa judicial. Sí. Y hay jueces que convocan a marchas en la calle. Totalmente. Entonces el filósofo de Elía tiene razón porque se han reconvertido y ha dicho que los que llaman a ir a la calle son los que se han beneficiado con todo lo que se han quedado del Estado. ¿A quién hay que creerle? Mario, con esta elocuencia y te calentaste, lo explicaste como un viejo profesor de Derecho. Por favor. Te mando un abrazo, gracias. Quiero escucharte rápido con el rifle. Ya vamos a volver, ya vamos a volver en un ratito.